Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz. No te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias. 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 Gracias.